Noticiero 9 Noticiero 9 llegó aquí hasta la esquina de la avenida 3 de Abril y Gutenberg. Precisamente aquí a mis espaldas se encuentra un kiosco de los denominados 24 horas. Ayer a la tarde, el empleado que cubría el turno vespertino, denunció que ladrones ingresaron al lugar, lo golpearon y se llevaron una suma aproximada de 80.000 pesos. La noticia impactó, obviamente, a toda la sociedad en la jornada de este martes y resulta que la fabulosa historia que había contado este empleado resultó ser una mentira, ya que él mismo, de manera intrépida, la había inventado para producir lo que se denomina un autorrobo. Una de las cuestiones, precisamente, que llamaba la atención y que también sorprendía a la sociedad correntina es que aquí, a unos metros cruzando la avenida 3 de Abril, se encuentra la comisaría tercera de la policía de Corrientes. Cuestión que, bueno, dejaba a las claras que los delincuentes ya no respetarían más nada y esta situación sería, además de peligrosa, preocupante, también vergonzosa. Es así que las investigaciones de la policía hicieron de que al final de la jornada del lunes este quiosquero infiel haya confesado que había inventado la historia para quedarse él con esa suma de dinero. Ante la comisaría tercera se ha iniciado una investigación judicial con la intervención de las autoridades judiciales en turno y a partir de ahí es donde se inicia una exactiva investigación. En principio daba cuenta de un hecho delictivo que había sucedido en frente a esta dependencia que está ubicado en lo que es la inmediación de calle Santa Fe y ya venía 3 de Abril en un kiosco, un negocio, donde supuestamente habían ingresado dos personas y bueno, o sea, bajo la modalidad del robo habían sustraído tras amenazar al que estaba en el lugar, una importante suma de dinero. Se habla de 80.000 pesos aproximadamente. Bueno, a partir de allí es donde se hace un minucioso trabajo investigativo. Se revisa también lo que tiene que ver con los materiales fílmicos, las cámaras de seguridad existentes en la zona y bueno, no se ha detectado en ese horario nada normal y bueno, a partir de esta situación se siguieron profundizando las investigaciones y otros trabajos investigativos hasta que finalmente se había determinado como información o investigación inicial que estaría implicado el propio empleado del lugar y con el correr de la obra, bueno, se determinó esa circunstancia por lo menos inicialmente en la investigación y se descartó que haya existido este hecho delictivo y es así también que bueno, posteriormente este empleado implicado bueno, habría devuelto el dinero a su propietario y bueno, en realidad estas situaciones es donde se siguen llevando a cabo todavía distintas diligencias al respecto.